Este plan responde a lo que establece la legislación vigente al localizarse el término municipal de Algeciras en zona clasificada como de peligro, especialmente durante el periodo exíbal por las altas temperaturas. De esos planes locales tienen por objeto establecer en el ámbito municipal la organización, procedimiento de actuación y la movilización de los recursos propios asignados para luchar contra los incendios y las emergencias que de los mismos se puedan derivar. Igualmente, el plan establece sistemas de colaboración con otras administraciones, según las previsiones del Plan Territorial de Andalucía en el que se integra el INFOCA. Todo esto al final tiene que ir casado con el INFOCA, que es quien tiene la potestad en los grandes fuegos, depende de la Junta de Andalucía y lógicamente también tiene información el ejército a través de la unidad que para ello tiene. Es decir, nuestro plan cuando está ultimado se da a conocer a todos los que están comprometidos en la lucha contra los incendios y también, por supuesto, la pata importantísima de la prevención, que es fundamental. Este año toca una revisión del plan, una revisión de 0 a 100, es decir, absoluta, en el que vamos a actualizar, vamos a actualizar, vamos a inventariar todos los recursos humanos y materiales que tiene este ayuntamiento y que podrían participar en el INFOCA siempre a petición del director técnico de la extinción que en el puesto de mando avanzado pueda requerir el apoyo con estos recursos municipales. Además, se hace un llamamiento a la ciudadanía para que no solo eviten actuaciones que puedan desembocar en un incendio de consecuencias importantes, como son el hecho de arrojar una colilla o dejar basura en el suelo, sino que además colaboren con el ayuntamiento dando aviso de todas aquellas situaciones anómalas que se pudieran observar. Y me gustaría hacer un llamamiento a la ciudadanía ante cualquier conducta que vean anómalas, que avisen al ayuntamiento, que avisen a los bomberos y que se pongan en marcha cuanto antes, porque es muy importante la colaboración ciudadana y muchas veces una actuación que pensemos que no pueda tener grandes consecuencias las tiene, es muy importante y no solo para la fauna, para la flora, ya el alcalde ha destacado la importancia de nuestros parques naturales, sino que muchas veces también se ponen en peligro las vidas de las personas. En el documento se recoge también un inventario de los ciudadanos que pueden en un momento colaborar, ya sea con maquinaria para los cortajuegos o aljibes para la extinción de los incendios, entre otras cosas. Ese plan de actuación local de emergencias por incendios forestales está activo durante los 375 días del año para poder actuar de manera coordinada si se produce algún incidente en la ciudad.